Desde los estudios Naporeco Y aquí estamos por primera vez Nuestro Manuel Castro Es un grupo de los renacientes de América Chiquitita colorada De pollerita bordada Chiquitita colorada De pollerita bordada Eres una mentirosa Eres una traicionera Eres una mentirosa Eres una traicionera Decías que me querías Decías que me amabas Decías que me querías Decías que me amabas Solo por quererte a ti Hasta mi familia deje Solo por quererte a ti Hasta mi vida canta Solo por quererte a ti Desde muy lejos yo vengo Solo por quererte a ti Desde muy lejos yo vengo Para darte mis abrazos Para ver si tú me quieres Pero tú has sido casada Ay chiquita mentirosa En las noches paso soñando Y los días paso buscando En las noches paso soñando Y los días paso buscando Ay chiquita mentirosa No sé qué es lo que me harías Ay chiquita mentirosa No sé qué es lo que harías Oye Jorge Cabana Como suele ser guitarita Muestro amado el Castro Háganle llorar ese acordeón Y quienes hablan Yo soy Johnny Decías que me querías Decías que me amabas Decías que me querías Decías que me amabas Solo por quererte a ti Hasta mi huedajardo Solo por quererte a ti Hasta mi huedajardo Y voy un saludo Para esa chiquita colorada Mayrita Llanza Que es pelema Escúchalo Amado acá a España Amado acá a España Tu churis, tu churis Es fácil ¡Voy un saludo! ¡Voy un saludo! ¡Voy un saludo! ¡Voy un saludo! Gracias.